Las maravillas y miserias del amor Sus oscuros fulgores, sus catástrofes Caminar por el filo de la pérdida Dar lo que no se tiene Recibir lo que no se da El amor a la poesía A la madre, a la mujer, a los hijos A los compañeros que cayeron por una esperanza A la belleza todavía de este mundo Como cualquier hombre Amé y amo todo eso Algo de eso Tal vez tiemblen los poemas que siguen Escritos a lo largo de 50 años La muerte me enseñó Que no se muere de amor Se vive de amor Después de 36 horas de trabajo de parto Y pesando 5 kilos y medio El 3 de mayo de 1930 Nació Juan Gelman en Buenos Aires, Argentina Gobernaba el partido radical Era el segundo mandato del presidente Hipólito Yrigoyen A tan solo 126 días del nacimiento Se implantó la dictadura militar Encabezada por el general José Félix Uribur Que inauguraba una sucesión de intervenciones militares En la vida política del país Con esto se abría para Juan Una búsqueda Y un camino iniciado dos años atrás Por sus padres Mi padre primero llegó a la Argentina En el año 13 Le había tocado el servicio militar En el ejército zarista Caballería Hacía la instrucción con silla de madera Es decir, le tocó artillería Pero había que arrastrar cañones con caballo Y él me contaba que terminaba la instrucción Con todo el capote ensangrentado Porque parece que aprovechaban a los soldados Para alisar la madera de la silla Y a los 7 meses Deserto y se fue Según puede saber Él estuvo en la revolución del 5 Porque era social revolucionario Él era obrero Participó en esa revolución Cuando él escapa de Rusia De la Rusia zarista En el año 12 o 13 Él consigue un pasaporte Con el apellido Hellman Alemán Es decir, como la mayonesa H, doble L, doble N Y todo lo demás Cuando llega a la Argentina Como ese papel venía en caracteres irílicos Evidentemente le preguntaron Cómo se pronunciaba Y él dijo Hellman Entonces ya anotaron Hellman Tal cual suena Pero ese no era El verdadero apellido de mi padre Pero creo que con eso inició La tradición de los pasaportes falsos En las familias Porque yo también recurría a ellos Las veces que entré clandestino En la Argentina Bajo la dictadura militar Mi padre en el 18 Quiso volverme Él había dejado A su mujer Y dos hijos Ahí Mis hermanos Medio hermanos Y entonces Como no podía entrar Por el tema de la guerra civil Él arbitró los medios Para que trajeran Trajeran a su mujer Y sus dos hijos A Berlín Donde él se había instalado Esperando entrar Y sin poder entrar Y cuando ellos cruzan Un río Para llegar hasta ahí El bote se da vuelta Se ahoga Esta primera mujer Se ahoga un hijo Y el único que sobrevive Es quien fue Luego mi hermano mayor Boris Que me llevaba 19 años Y finalmente Mi padre Logra entrar En el año 22 o 23 Se instala en Moscú Trabaja En los ferrocarriles Él hace un viaje a Ucrania Y conoce a mi madre Mi madre era hija De Nieta Viñeta Etcétera De rabinos Vivía en un gueto En una ciudad De Ucrania Se casan Nace mi hermana Y en el año 28 Mi padre decide Emigrar Porque Eso coincide Con ya El cierre absoluto De toda oposición Al partido comunista En el poder Al partido bolchevique En el poder Lo que motivó Esa decisión Fue El destierro de Trotsky A los que había Muerto Lenin Estaba Stalin En el poder Todavía se podía emigrar Y emigrar Y emigraron Y emigraron Y emigraron a la Argentina Y soy el único argentino De De la familia De esa familia original De ese núcleo Original Y soy argentino Porque en el momento del parto Quería estar al lado De mi madre Cosa que cualquier caballero Y hombre bien nacido Hace La familia de Juan Gelman Vivió en Villa Crespo Un barrio porteño De inmigrantes Mi madre alquiló un piano Y a mi hermana y a mí Nos puso una profesora De piano Desde que yo tenía Seis años Empecé A estudiar Y a tocar piano A veces era un padecimiento Porque había picado De fútbol En el barrio Ahí en la calle Y Además mi madre Yo no sé Porque plata En realidad no había Pero ella lograba No sé cómo hacía Y una vez por año Nos llevaba al Teatro Colón Al paraíso Por supuesto De noche Para mí era una aventura Salir de noche A esa edad Y Vimos ahí Artistas excepcionales En el momento Yo Al que sobre todo Recuerdo Es a Rubinstein El pianista Porque me maravilló Me maravilló Pero sé que vimos A violinistas Heifetz Y a Shachayfetz Esa mujer Que ahora mismito Se parece a Santa Teresa En el revés de un éxtasis Hace dos o tres besos Fue mar absorto En el colibrí Que vuela por su ojo izquierdo Cuando le dan de amar Y un beso antes todavía Pisaba el mundo Corrigiendo la noche Con un pretexto cualquiera En realidad Es una novia Que avalla en una mujer Un corazón Que avanza Cuando tocan El himno nacional Y ella resonga Como un bandoneón Mojado hasta los huesos Por la llorina nacional Esa mujer Pide limosna En un crepúsculo De ollas Que lava con furor Con sangre Con olvido Encenderla Es como poner En la vitrola Un disco de Gardel Cae en calle de fuego De su barrio Irrompible Y una mujer Y un hombre Que caminan atados Al levantar De penas Con que se pone A lavar Igual que mi madre Lavando pisos Cada día Para que el día Tenga una perla En los pies Es una perla De rocío Mamá se levantaba Con los ojos Llenos de rocío Le crecían cerezas En los ojos Y cada noche Los besaba el rocío En la mitad De la noche Me despertaba El ruido De sus cerezas Creciendo El olor De sus ojos Me abrigaba En la pieza Siempre le vi Ramitas verdes En las manos Con que fregaba El día Limpiaba Suciedades Del mundo Lavaba El piso Del sur Volviendo Esa mujer En sus hojas Más altas Se posan Los horizontes Que miré mañana Los pajaritos Que volarán ayer Yo mismo Con su nombre En mis labios Juan tenía seis años Cuando estalló La guerra civil española En Argentina Se debatían Con intensidad Las diferencias políticas Entre quienes Estaban a favor De la república Y los que apoyaban Las ideas fascistas De la época De chicos Nosotros juntábamos El papel plateado De los chocolates Y lo demás Porque se suponía Que todo eso Fundido Servía para Servarlas Para la república Española Esta fue una cosa Que impactó mucho En los años 30 Que como sabés Fue la década Infame En la Argentina Una época De persecución De la clase obrera Etcétera Donde se inventó La famosa Sección especial Y se empezó A aplicar La picana A los presos políticos ¿No? La aplicaba El hijo De un gran poeta Leopoldo Rubones Que se dedicaba A otra clase De escritura A la escritura En el cuerpo De los presos La música Relacionada Con la palabra Yo la recibí De mi hermano mayor Que también Era Un hombre De lecturas Que cuando llegó A la Argentina Tenía 17 años Y que Bueno Hacía Su biblioteca Comprendo Esas ediciones Baratísimas De Thor Que tenían Un número Determinado De páginas No sé si eran 200 196 210 Y si la novela Duraba más Lo siento Porque terminaba En la página 210 Y yo le saqueaba La biblioteca De chico a él Pero cuando yo tenía 5 o 6 años Él Me recitaba Pushkin En ruso Yo no entendía nada Pero me encantaba La música De los poemas De Pushkin Y siempre le pedía Que me necesitara Aunque no entendiera Nada Todavía recuerdo Algunos versos De esos poemas Y esto En mí Creaba Una Algo Una resonancia Interior Que nunca Supé definir Nunca Supé definir Qué fue Lo que Me pasó Pero eso Me pasó Y con el transcurrido De los años Pienso que Es posible Que esa marca Y por un lado El piano Por el otro En fin Me hayan llevado A la poesía De algún modo En 1945 El coronel Juan Domingo Perón Secretario de Trabajo Fue encarcelado En la isla De Martín García Una gran movilización Popular Convocada y liderada Por María Eva Duarte Exigió su libertad Alcanzando su punto Culminante El 17 de octubre De ese año Jornada que pasó A la historia argentina Como el día de la lealtad Perón fue liberado Y ganó la presidencia En las elecciones De febrero De 1946 Las reformas sociales Y económicas Que llevó a cabo Durante su primer mandato Determinaron Que el movimiento Peronista Lo postulara Para su reelección La fórmula De gobierno Que se planteaba Era la de Perón Evita La presión militar Obligó Evita renunciar A su candidatura Lo anunció En un acto público Y masivo El general Perón Fue reelegido Para el periodo presidencial 1952 1958 Que no pertenezco A la era De la televisión Sin duda Lo importante Era la radio Cuando ya entré Al colegio secundario Que entré A los 11 años A las 12 Me levantaba A las 8 de la mañana Para escuchar Una audición En la que cantaba Angelito Vargas Que Tenía poca voz Más que cantar Decía Y esto a mí Me parecía extraordinario Porque Era una cosa muy Era como el linde Entre la palabra hecha Y la palabra cantada ¿No? Cosa que muchos años después Hizo el polaco Goyeneche Cuando se quedó sin voz Más Muchísimo más Extrañan mis manos Tus manos amantes Más Muchísimo más Me aturdo al saberte Tan cerca y tan distante Y mientras Fumo Los trabajos que desempeñé Fueron diferentes Fui empleado Fui camionero De una fábrica de muebles Fui Vendedor de autopartes De automóvil Fui distintas cosas Hasta que me encarrilé Hacia el periodismo Hace esto casi 50 años Bueno Resulta que mi madre Tenía razón De la poesía No se vive Se puede vivir Para la poesía De ella No No es mi caso Por lo menos Y siempre hay que tener Lo que se llama El segundo oficio ¿No? Para vivir Cuando publiqué Mi primer libro Y se lo llevé Todo fresquito La imprenta Ella me miró Con una anchísima sonrisa Y me dijo De esto no vas a vivir Juan Pero estaba muy orgulloso Así que En realidad me abstengo De decir que La poesía es un oficio No me parece un oficio Yo sé que así se le dice No lo es porque Ahí El tema de la voluntad Para producirla No puede existir Nadie se puede sentar A escribir poesía Y luego Uno la escribe Cuando Ella te visita Cuando la señora Te golpea la puerta Después de haberse acostado Con medio mundo Hay que abrirle la puerta Y entonces ahí Uno escribe O es escrito por ella Que es La mejor situación Entre tantos oficios Ejerzo este Que no es mío Como un amo implacable Me obliga a trabajar De día De noche Con dolor Con amor Bajo la lluvia En la catástrofe Cuando se abren los brazos De la ternura O del alma Cuando la enfermedad Hunde las manos Este oficio Me obligan Los dolores ajenos Las lágrimas Los pañuelos saludadores Las promesas En medio del otoño Del fuego Los besos Del encuentro Los besos Del adiós Todo me obliga A trabajar Con las palabras Con la sangre Nunca fui el dueño De mis cenizas Mis versos Rostros oscuros Los escriben Como tirar Contra la muerte A las 20 horas 25 minutos Del 26 de junio De 1952 Murió Evita Considerada por su labor Social y política La banderada De los humildes Su muerte Marcó una grave crisis En el seno Del peronismo El tema de la influencia Es como decía Lezama Lima Es algo que También se transmite Por infusión No solo tiene que ver Con la forma de decir Tiene que ver Con la forma de ver Esa Racheco Me produjo Un gran impacto Primero supongo Que por afinidad No de los temas No por afinidad De tono Afinidad De sentimiento De mirada Sobre la realidad En fin Y también Y también por su Por su búsqueda De lenguaje Él tiene un libro Que se llama Trilce Donde Realmente Explora los rincones Más increíbles Más insólitos De la lengua Y eso también Y eso también Me interesó Mucho Ahora claro Con el tiempo Se van Bueno Se leen Otros poetas Se leen Otras miradas Otras visiones Pero él creo Y Raúl González Tuño Fueron los dos poetas Que más Peso Tuvieron En mi Formación Digamos Él estaba En el Partido Comunista Argentino Como yo estuve Luego Pero Tenía una amplitud De miras Muy grande Y era un gran poeta Un enorme poeta Yo creo que nadie Como él Pescó El alma De Buenos Aires Él tiene un libro De sus últimos años Que se llama A la sombra De los barrios amados Que es Absolutamente Trardín Donde justamente El alma De Buenos Aires De los barrios De Buenos Aires Está ahí Muy hermosamente Dicho Neruda Evidentemente Es un gran poeta Digo es Porque es Pero La poesía De él No Que por supuesto Volés Altura De Machu Picchu Y sobre todo Las residencias En la tierra Y evidentemente Es un poeta Absolutamente Extraordinario Pero nunca Me sentí afín A esa poesía Como alguna vez Dijo Benedetti Pertenezco A la raza De Vallejo Y en el caso Y en el caso de Tuñón Y de César Vallejo Yo sentí una Afinidad Selectiva Muy importante Pero después La influencia esencial Sigue siendo La realidad Todo es afuera Empezando por la palabra Que te viene de afuera Que te hiere Cuando sos un bebé Y esa es una herida Que no cierra nunca Hay distintas definiciones En la poesía José Emilio Pacheco Tiene una muy bella Dice que es la sombra De la memoria Olga Orozco Siempre recordaba La de un poeta Norteamericano Nemeroff Que decía Que es un modo De interrogar a Dios Para que hable Podría decirte Que para mí La poesía puede ser Un árbol sin hojas Que da sombra No se puede definir La poesía Es indefinible Para mí Es el lenguaje Calcinado Último Es también Un modo de interrogar La realidad Interrogándose Y No sé Yo creo que no podría Vivir sin ella Juan Juan realizó Sus estudios secundarios En el Colegio Nacional Buenos Aires Prestigioso Por su excelencia académica Y su historia Finalizado en los mismos Se inscribió En la universidad En la carrera De química La que abandonó Mientras se decía La poesía La poesía es lo que yo quiero hacer Nada de carrera Ni de esas cosas Bueno, yo a los 15 y 6 años Iba a la milonga Con los muchachos del barrio Con el uniforme de la milonga Que entonces era el traje de Vito El dibujante de Vito Traje azul Tres o cuatro botones Abrochando el último Camisa blanca Corbata Roja O azul Bueno, pero ahí No se iba solo a bailar ¿Verdad? Había otras inquietudes Juveniles El diálogo era de los cuerpos ¿No? Y un diálogo que podía ser Llegar a ser muy sutil Muy intencionado En el tango hay formas De aproximarse o no Hay atrevimientos En la manera de bailar Que la muchacha Te los deja pasar o no Y cuando te los deja pasar Este Vale la pena seguir conversando Con los años comprendí que en realidad Algunos letristas de tango Eran verdaderos místicos Es decir que En el abandono De la mujer En el abandono del hombre Por la mujer Lo que condensaban Era la presencia ausente De lo amado Que eso se puede aplicar a Dios A la patria Cuando estás en el exilio Pero no pasa eso Con todas las letras del tango Hay algunas Que cantó Gardel Que son bastante burlonas Esa visión autoirónica del tango También existe en algunas letras Del tango ¿No? Y esa en general Es la visión del libro Este Me reía un poco de mí mismo Además Esta secreta unión Que pasa En un punto Muy interior del alma Que debe ser Donde estás vos Y donde Tales son El deleite Y la gloria Y demás Criaturas Que pasan Con unidas Como aguas de cielo Que van a río Entrando a mar O manos Que por lados contrarios Se hacen una O sustento Lo que me sustenta Así me sos Como madera En el palito Aunque Mayor dolor Queda después Y deseo mayor Porque crece La mar Cuando más se descubre La delicia De vos Y vienen ansias Como rayos Que abrazan Y retardan El morir Y luego Sin saber Cómo Ni cuándo Sin mover Mano Ni pie Que hay un golpe De fuego Que hace polvo Cuanto alentamos Cuanto respiramos Al interior De esta pasión Y suelta Y suelta queda La pena Como un animal Que también Es noticia De vos Tierra mía De la que estoy Atado Y desatado Y rara ausencia Rara compañía Que nadie es Sino vos Y yo Como alguno Colgado que Ni toca tierra Ni al cielo Puede subir Como conciencia De un tormento Padecer O desdicha Que es gota de agua En el grande océano De la calor de vos Mariposita onda Libre En la toda luz Que das Siempre me interesó Vincular Efectivamente La poesía Con Con la música Me interesaba Como Por el parentesco Que puede haber Entre la palabra Y la música Es decir La palabra poética No es cualquier palabra Como la música Y como cualquier arte Tiene El eje La columna vertebral Es el ritmo Pero Además Es el sonido Cuando el chico Escuchaba los poemas En ruso Que yo entendía Lo que me parecía Mágico Era el sonido La música De esos poemas Y uno puede escuchar Yo he escuchado Poemas en árabe En iraní Que Me parecían Espléndido Me parece Espléndido Pero por el sonido Es decir Que Hay algo Que Hace A la materia En la poesía Que es exactamente El sonido De la palabra Es decir No se puede poner No se puede poner Una palabra A cualquier Al lado De otra Los chinos En ese sentido La poesía tradicional China Es notable Porque además Une El aspecto Estético Es decir Que Las poesías Chinas clásicas Se pueden cantar Por ejemplo Siempre están escritas Sobre una melodía Y luego Y luego Los caracteres No pueden ser Cualesquiera Tienen que ser Caracteres Que plásticamente Combinen Algo de eso Hay en la poesía En castellano En el sentido De cómo distribuir Las palabras En la página Y todo lo demás Algunas experiencias En ese sentido Pero lo esencial Me sigue pareciendo La música La música De la palabra A mediados de los 50 Juan comenzó Su actividad periodística Fue redactor Del semanario Orientación Y en 1958 Del diario La Hora Órganos del Partido Comunista Argentino La oposición De la oligarquía Las fuerzas armadas La iglesia Los partidos Políticos Tradicionales Incluido El Partido Comunista Y de amplios Sectores De la clase media Propiciaron Un nuevo golpe Militar Que derrocó A Perón Gelman Reflexionaba Mis poemas Definitivos Nacieron en esa época O muy poco después Cuando era Corresponsal De la agencia China Xinguá Lo que a mí En particular Me impactó En esos años Fue el libro Sobre San Dino De Gregorio Celser Que se publicó En el año 54 24 años 20 años Después de la muerte De Sandino Y que fue Toda una revelación Porque Personalmente yo Y luego Nuestra generación Ignoraba Absolutamente La historia De Nicaragua La anterior Era Sandino Y la de Sandino Y los porqués De Sandino Ahí en el sur Tampoco sabíamos Mucho De la revolución Mexicana Es que hay En nuestro país Es una especie De balkanización Que todavía Continúa Y Todavía Ignoramos mucho De nosotros mismos A pesar Del sueño De Bolívar Tenemos la misma Lengua Y sin embargo Podría decir Que tenemos La misma Ignorancia De nosotros mismos El 16 de junio De 1955 Estalla el anuncio De la autodenominada Revolución Libertadora A las 12 horas 40 minutos Una treitena De aviones De la Marina Algunos Con la inscripción Cristo Vence En el fuselaje Bombardearon En el centro De Buenos Aires Las principales Sendes del gobierno Mataron A más de 350 Personas Y causaron Miles de delitos En septiembre De ese año Perón Abandonó El país Camino Al exilio Lo suplantó En el poder El general Golpista Eduardo Lonardi Quien fue Reemplazado Dos meses Después Por el general Pedro Eugenio Aramburo Con la libertadora Se inició Una feroz Persecución Política Contra sindicalistas Y militantes Peronistas En junio De 1956 Un grupo De estos militantes Fue fusilado En los basurales De José León Suárez Nace la resistencia Armada A mediados De los cincuentas Juan y otros poetas Fundaron el grupo literario El Panduro En 1956 Se edita su primer libro Violín y otras cuestiones Que abre con este epígrafe Un pájaro Un pájaro vivía en mí Mi corazón Era un violín En 1959 Publica El juego En que andamos Se había producido La revolución cubana Eso sacudió A los partidos Comunistas De toda América Latina Y supongo que Del mundo También La revolución cubana Demostró Que había Otro camino Otro camino Otro camino Para abrir las puertas Al socialismo Para hacer la revolución Y esto de luego Impactó En una cantidad De jóvenes Absolutamente Inconformes Con Las políticas Reformistas Del Partido Comunista Argentino Abrió Esperanzas Dio origen Posteriormente A grupos guerrilleros En el país Como ocurrió En otros países De América Latina Pero Fue realmente Como Fue la revolución En castellano No en ruso Ni en chino Algunos intelectuales Del partido Que venían Como ya Disconformes Con una línea Muy sectaria Del Partido Comunista Argentino Cuando se produce La ruptura Quedamos Algunos Formaron Una especie De movimiento Sobre la base Del movimiento Estudiantil Otros Crearon El Partido Comunista Revolucionario Que hasta hoy Existe Que es un grupo Pequeño Activo Y otros Como fue mi caso Nos quedamos Un poco ahí En el aire Sin ninguna Estructura partidaria Y Pensando Que se podía hacer En 1961 Aparece su tercer libro Velorio del Solo Somos Los que encendimos El amor Para que dure Para que sobreviva Toda soledad Hemos quemado El miedo Hemos mirado Frente a frente Al dolor Antes de merecer Esta esperanza Hemos abierto Las ventanas Para darle Mil rostros Yo estoy convencido De que el único tema De la poesía Es la poesía Y por eso Puedo hablar De todo Aquellos que Dicen Que los temas Políticos Sociales Etcétera No se pueden Tratar En poesía Se olvidan De que el Dante Shakespeare Fueron Grandes Poetas Políticos Pero También ocurre Que Zafo Que vivió Hace 2600 años Escribió Unos poemas De amor Extraordinarios Aunque solo Se conservan Fragmentos Y después De Zafo Se han escrito Una cantidad De poemas De amor Millones Y millones Que no le llegan Ni a los tacos A esos fragmentos De Zafo En agosto De 1962 Ernesto Che Guevara Preside la delegación Cubana Ante la conferencia De punta del este Uruguay Días después Se entrevista En Buenos Aires Con el presidente Argentino Arturo Frondice Quien A los pocos meses Fue destituido Por un golpe militar Le sucedió En el cargo El senador José María Guido Este llamó elecciones Con el peronismo Siempre proscrito Y ganó el radical Arturo Ilía Derrocado Tres años después Por el general Juan Carlos Zonganía Quien llamó Al nuevo golpe Revolución Argentina A mi como ciudadano Me tocaron Una cantidad De temas La injusticia En nuestro país El entusiasmo Por la revolución Cubana El deseo De cambiar La situación Que a veces Se reflejaron En mi poesía Y otras no Yo siempre recuerdo Esa anécdota De ese gran poeta Francés Que se llamó Paul Eluiar Cuando estalló La guerra De Corea En el año 50 Él era Del partido Comunista Francés Y todos Sus compañeros De partido Escribieron poemas Aragón Etcétera Sobre Esa guerra Él no Y Le preguntaron Oye ¿Cómo Escribe Es un poema Y él dijo Bueno Esos poemas Uno los escribe Cuando la circunstancia exterior Coincide Con la circunstancia del corazón Entonces ¿En qué medida La circunstancia exterior Coincidió En la medida En que coincidió Con mi circunstancia del corazón Escribí eso Pero Por ejemplo Los poemas De Sidney West Nada que ver Con temas políticos Ni sociales Ni nada por el estilo En 1962 Juan publica en Buenos Aires Un nuevo libro de poemas Gotán En Gotán Hay una mirada irónica ¿Sabés? Muchos me dicen que sí Que Gotán Marcó Una especie de hito Pero en todo caso No sería Digamos Una novedad Sería como Una continuación De una tradición Que existió antes En nuestro país A través de poetas Como Raúl González Tuñón Y José Portugal Toda esa poesía Preocupada Por el entorno En la que el poeta Se siente Participante Del entorno Afectado Por el entorno Obsesionado Por el entorno Ha sido una constante En la poesía argentina Y latinoamericana Poco tiempo después Abrió sus puertas El bar Gotán Lo que se abrió fue un local Que se llamó Gotán En el centro de Buenos Aires Bueno ahí se tomaba Y a mesas Se comía algo Etcétera Pero teniendo Hablado Había Una especie De biblioteca Que En la que se había instalado Miguel Brianti Ese gran cuentista Estaba El Tata Cedrón Ahí con su Cuarteto Pero también Llegaban Rovira Llegaban Piazola A tocar ahí Se representaban En la obra de teatro De Tito Cosa De Francisco Urondo Y sí Había toda una Efervescencia Que De tipo cultural Que de alguna manera Estaba vinculada A la otra Porque Las obras de teatro Que se representaban ahí Lo que cantaba El Tata Etcétera Estaba impresionada Pregnado De la atmósfera De la época Recrudece La guerra De Vietnam Y sus horrores Generan un amplio repudio A la política Intervencionista De Estados Unidos En 1965 Juan Gelman Publica Cólera Buey Con el correr De los años No No corrieron Muchos Sino En realidad Muy pocos Los que Acompañaban O querían Acompañar Al Che En Bolivia En Bolivia Sus convicciones En el año de 1969 En un momento El ejército El ejército revolucionario Pueblo Que en definitiva Se convirtieron De distinta manera Herpi Montoneros En los movimientos guerrilleros Más Fuertes O destacados De la Argentina Yo formé parte De la FARC De la Fuerza de Armadas Revolucionarias El general Longanía Fue depuesto En 1970 Por el general Roberto Marcelo Levinston Quien meses después Fue reemplazado Por otro general Alejandro Agustín Lanuce Ahora se podría estar Contando esta historia Y otras parejamente tristes Sin calentar Un solo gramo Del país Sin calentarle Ningún pie ¿Acaso no está Corriendo la sangre De los 16 fusilados En Trelew Por las calles De Trelew Y demás calles Del país No está corriendo Esa sangre ¿Hay algún sitio Del país Donde esa sangre No está corriendo Ahora No están las sábanas Pegajosas De sangre amantes Y llena de sangre La pulpera Y sus ojos celestes Ahogados en sangre Y la calandria Hundida en sangre Y la gloria del día Con las alas empapadas De sangre Sin poder volar No hay sangre En la penumbra De tus pechos Amada ¿Y dónde no la hay Esa sangre caída De los 16 fusilados Entre Lew Y no habría Que ir a buscarla Y no se la habría De oír En lo que está Diciendo o cantando No está esa sangre Acaso diciendo O cantando ¿Y quién la va A velar? ¿Quién hará El duelo De esa sangre? ¿Quién le retira Amor? ¿Quién le da Olvido? No está ella Como astro Brillando Amurada A la noche No suelta Acaso Resplandores De ejército Mudo Bajo la noche Del país Con sangre Verdaderamente Están regando El país Ahora Oh amores 16 Que todavía Volarán Aromando la justicia Por fin conseguida El trabajo Furioso De la felicidad Oh sangre Así caída Condúcenos Al triunfo Como calandria De sus pechos Caía Y como sangre Para apagar La muerte Y como sangre Para apagar La noche Y como sol Como día Al comenzar Los setentas Juan Gelman Integraba el polémico Nuevo periodismo Argentino En 1971 Publica Fábulas Bueno yo creo Que ese movimiento Que efectivamente Existió De renovación Del periodismo Argentino Acompañó A otro movimiento Que ese movimiento Que se produjo En los años 60 70 En todo el mundo Y también En Argentina Desde el punto De vista Del lenguaje Aparecieron Periodistas De una escritura Absolutamente Extraordinaria Y revistas Tan extraordinarias Como crisis Que dirigió Eduardo Galeano Hasta que Se produjo El golpe militar En la Argentina Y Tanto del punto De vista Del lenguaje Como del punto De vista De la exposición De ideas De ideas Nuevas De controversia Ese Fue un movimiento Que de algún modo Se está retomando De algunos años A esta parte Es decir Hay periódicos Y hay revistas Donde Digamos que Esa herencia Continúa Tal vez Transformada Porque Acá Cambio Mucho El contexto Y Se ha perdido Un poco A mi juicio La vivacidad Polémica De Aquellos años Que fueron Años de búsqueda Cuando Ganan las elecciones Cámpora En octubre Ese año Se producía Una fusión De Esos Grupos Que O eran De origen Peronista O Como en el caso De la FAT Comprendían Que El peronismo Era un fenómeno De clase Que no se podía Desconocer Y que De alguna manera Había que Acompañar O Integrar El 25 De mayo De 1973 Héctor J. Cámpora Ganó Vía elecciones La presidencia Una movilización De más de un millón De personas Al grito De Se van Se van Y nunca Volverán Despidió A los militares Esa misma noche Millares De manifestantes Rodearon Las cárceles Hasta que Se firmó El indulto Que liberó A los presos Políticos Después Del 73 La derecha Peronista Empieza A asesinar No solo A miembros De montoneros Sino también A obreros Que acompañaban El movimiento Que llegó A tener Cierta Fuerza De más Sobre todo Entre los jóvenes En el sector Estudiantil Y también En ciertas Capas Obreras En ciertos Sectores Obreros Que se estaban Presentando Una fuerza Propia Dentro Del Peronismo Yo fui enviado En el año 75 Fui enviado Al exterior Porque ya La violación De los derechos Humanos En la Argentina Era muy notable Ya había Dos mil muertos Por la triple A Bueno Había muchos presos Etcétera Oíste corazón Nos vamos Con la derrota A otra parte Con este animal A otra parte Los muertos A otra parte Que no hagan ruido Callados como están Ni Se oiga El silencio De sus huesos Sus huesos son Animalitos De ojos azules Se sientan Mansos A la mesa Rosan dolores Sin querer No dicen Una sola palabra De sus balazos Tienen una estrella De oro Y una luna En la boca Aparecen En la boca De los que amaron Pasan noticias De sus sueños Arrastran Sus lágrimas Con un pañuelito Detrás Como barriendo El padecer Como no queriendo Mojarlo Para que el padecer Estalle Y arda Y haga siento Donde sentarse A pensar Otra vez Nos vamos Corazón A otra parte Hace mal Que no podás Sacar los pies De la tristeza Aunque es tristeza Que besa la mano Que empuñó El fusil Y triunfó Y tiene corazón Y guarda En su corazón Una mujer Y un hombre Pasando como tigres Por el cielo Del sur El 24 de marzo De 1976 Los militares Golpearon una vez más El país El país fue gobernado Por una junta Encabezada Por Jorge Rafael Videla Emilio Macera Y Orlando Agosti La dictadura militar Más cruel Y sangrienta De la historia Argentina El 24 de agosto De 1976 Mi hijo Marcelo Ariel Y su mujer Claudia Encinta Fueron secuestrados En Buenos Aires Por un comando militar Como decenas De miles De otros casos La dictadura militar Nunca reconoció Oficialmente A estos desaparecidos Hablo de los ausentes Para siempre Hasta que no vea Sus cadáveres O a sus asesinos Nunca los daré Por muertos En 1978 Argentina Fue sede Del mundial de fútbol La dictadura militar Instaló 350 centros clandestinos De detención Y desaparición Mientras las Madres De Plaza de Mayo Se organizaron En torno De la consigna Aparición con Vida El régimen La secuestró Torturó Y varias de ellas Fueron desaparecidas Y asesinadas Argentina Fue campeón mundial La lucha armada Ya estaba liquidada Incluso antes Incluso antes Del golpe militar Del 76 Las principales Organizaciones El ERP Y Montoneros Estaban Derrotadas Desde un punto De vista militar Y En 78 La conducción De Montoneros Plantea La idea Descabellada De volver A la lucha armada En Argentina En lo que llamó La contraofensiva Y en su órgano Evita Montonera Aparecían Editoriales Que decían Que la dictadura Era como Un boxeador Grogui Al que bastaba Darle un cachetazo Para Montearlo Sobre la lona Esto es más o menos Textual Bueno En grupo de compañeros Nos opusimos Los que rompimos Con Montoneros En 78 Fuimos condenados A muerte Por la organización Y Yo comentaba Que Con algunos De los condenados Que también Estábamos condenados Por la dictadura De manera que Desde el punto de vista Del activismo político Propiamente dicho Yo tuve un exilio De 14 años A partir de eso Del año 80 81 No me inserté En ningún Organismo político No me inserté Orgánicamente En ningún Organismo político Yo creo Que Mi posición Política La expreso En las columnas Periodísticas Que escribo Desde entonces Que no son Solo sobre Política Sino también Sobre Arte Literatura Etcétera Pero Yo creo que Hay cosas que Sí que me pasaron En el exilio Desde ese punto De vista Por lo pronto Estuve varios años Sin poder escribir Porque El choque Del exilio Además Acompañado De la desaparición De mi hijo De la desaparición De compañeros Muy queridos Como Francisco Urondo O Miguel Ángel Busto Rodolfo Goya La situación Del país Vivir en Culturas Otras No inaccesibles Pero Otras Es un choque Muy fuerte Además Viví Sobre todo En países Donde No Se hablaba El castellano Es decir Yo no estuve Exilio en España En España En España Pasé Unos pocos meses Pero Me tocó Esencialmente Francia E Italia Claro Lo que ocurre Es que Cuando yo salí Ya tenía 45 años Y La lengua Castellana Y Portena Estaba muy Muy incorporada Es decir Muy hecha Ya había publicado Varios libros Pero en el exilio Lo que yo creo Que Realmente Me ocurrió Es que Releí Por ejemplo A Santa Teresa De Jesús A San Juan De la Cruz La Cávara Pero lo leí De otra manera Sobre todo Los místicos españoles Lo leí Desde el lugar De Lo que se puede definir Como La presencia Ausente De lo amado Hablarte o desablarte Dolor Manera de tenerte Destenerte Pasión Que munda Su castigo Como hijo Que vuela Por quietudes Por arrobamientos Voces Sequedades Levantamientos De lacer Paredes Donde tu rostro Suave De pavor Estalla De furor Adioses Alma Que me penase El mientras La dulcísima Recordación Donde se aplaca El siendo La todo La trabajo Alma De mí Hijito Que el otoño Desprendió De sus pañales De conciencia Como dando Gritos De voz Hijo O temblor Como trato Con nadie Sino estar Solo De voz Cieguísimo Vendido A tu soledadera Donde nunca Me cansaría De desesperarte Aire hermoso Agüitas De tu mirar Campos De tu Escondida Musicanta Como Desapenando La verdad Del acabar Temprano Rostro O noche Donde brillás Astrísimo De voz Hijo Hijo Que hijé Contra La lloradera Pedazo Que la tierra Embraveció Amigo De mi Vez Miedara Mucho El no Avisado De tu Fuerza Amor Derramadísimo Como mi Propio Volar De voz A voz Sangre De mí Que desataron Perros De la Contra Besar Con besos De la Boca O cielo Que abrí Cijando Tu Morida Hay un libro Que se llama Bajo la lluvia ajena Donde El exilio Está explícito Absolutamente Explícito Que apareció En un volumen Junto Con varios Artículos De Osvaldo Valles Apareció En el 84 En la Argentina Con el título De exilio Creo Que Se remiten A Los sentimientos Más Hondos Las reflexiones Más Más Curiosas Incluso Raras Que el exilio Provoca Oí tu voz En mi ventana Mi ventana No da A tu voz Apenas ¿Qué es la necesidad Al mundo ¿Cómo vino tu voz? Un pájaro nevado Come trigo En el murmullo Del sol Yo soy judío Yo soy judío De origen judío Pero no sefardí Pero sin embargo Era como si yo Tuviera necesidad De ir A la zona Más exiliada De la lengua Esa que Está en extinción En el mundo Que Se cree Equivocadamente Que es judío Español Y en realidad Es el español Del CIT Del mío CIT De la literatura Del siglo XI XII XIII Que los judíos Expulsados de España Llevaron Sobre todo A países del Mediterráneo Esa lengua Se está extinguiendo O ese Sustrato En la lengua Se está extinguiendo Pero fue la escritura De citas Y comentarios La que me llevó A eso Como culminación Digamos De esa conversación Con la lengua De esos siglos Pero luego Todas las cosas Que escribí Siempre tuvieron Que ver Con eso Con esa marca Que es una marca Que creo que Es indeleble Porque además Viene mezclado Con la derrota De un proyecto En la Argentina Hubo 30.000 desaparecidos Pero también Desapareció un proyecto Y ese es otro Gran desaparecido Con las muertes Los amigos Compañeros Familiares Etcétera Fue una derrota Muy costosa Muy sangrienta Jorge Cerón Era Un amigo muy querido Para mí Bueno Apareció muerto En una celda De la prefectura De París Según la policía Suicidado Con tres Cuchilladas Que se dio Con la mano derecha Pero resulta Que era zurdo A él Lo involucraron En un asunto Muy turbio En el que participaron Servicios Argentinos Y franceses Y a mí siempre me pareció Que era Otra víctima Mortal De la dictadura Militar Ya era una víctima De la dictadura Cuando se tuvo que exiliar Cuando fue Prohibido En la Argentina Por aquel entonces Funcionaba En París El centro piloto De la escuela De mecánica De la armada Por donde Fueron desaparecidos Cinco mil Personas En la época De la dictadura Ahí Trajo Astiz Un tiempo El mismo Astiz Que está requerido Por la justicia Francesa Y española Y tal vez No sea Aventurado Pensar Que la presencia Del centro piloto Ahí Que además Trató A través de Astiz De infiltrar A los exiliados De París Tenga que ver Con el asesinato De Jorge Sedrón No me parece Una opinión Aventurada Con la ESMA Y Macera Detrás Por supuesto Yo estoy en Nicaragua Estuve ahí unos meses Bajando a la agencia De noticias Y un día Recibí tres cartas Una De Mi consuegra Que había visitado A mi madre En diciembre De 81 Y que la había encontrado Muy bien Con los labios Pintados Un vestidito Había esa carta Primero Después venía Una carta De mi hermana Que me decía Que había muerto Mi madre El 7 de enero Del 82 Y después venía Una carta De mi madre Las abría En ese orden Porque La carta De mi madre Era el postre Claro Donde Me contaba Cosas Y al final Decía Hijo Estoy cansada Y ahí la carta Termina Mi madre Murió Sin que yo pudiera Estar al lado De ella Murió Durante De mi exilio Recibí tu carta 20 días Después de tu muerte Y 5 minutos Después de saber Que habías muerto Una carta Que el cansancio Decías Te interrumpió Te habían visto bien Por entonces Aguda como siempre Activa A los 85 años De edad Pese a las 3 operaciones Contra el cáncer Que finalmente Te llevó Te llevó el cáncer No mi última carta La leíste Respondiste Moriste Adivinaste Que me preparaba A volver Yo entraría A tu cuarto Y no lo ibas A admitir Y nos besábamos Nos abrazábamos Y lloramos Y nos volvemos A besar A nombrar Y estamos juntos No en estos fierros duros Vos Que contuviste Tu muerte Tanto tiempo ¿Por qué no me esperaste Un poco más? Temías por mi vida Me habrás cuidado De ese modo Jamás crecí Para tu ser Alguna parte De tu cuerpo Siguió Vivida De mi infancia Por eso Me expulsaste De tu morir Como antes de vos Por mi carta Intuiste El 2 de abril De 1982 La soberbia Y el fracaso Político y económico De la dictadura Militar Encabezada en ese momento Por el general Leopoldo Fortunato Galtieri Desembocaron En la invasión De las Islas Malvinas 73 días después Las fuerzas armadas argentinas Se rindieron El 6 de diciembre De 1983 El doctor Raúl Alfonsín Candidato del partido radical Asumió la presidencia Yo no pude entrar A la Argentina Inmediatamente después De la salida De los militares Del poder Ahí un juez De la dictadura Me siguió Un proceso No solo a mí En todo un grupo Y Yo estaba Con captura Recomendada Si entraba Metía en preso Entonces Recién Cinco años después Pude volver Porque El señor Alfonsín Tan embebido De la Teoría De los dos demonios Que supo inventar Ernesto Sábato Equiparando A la dictadura Militar Con sus víctimas Este No quería saber No quería saber nada Incluso en una conferencia De prensa Que tuvo con Felipe González En Madrid Le preguntaban Por el asunto Dijeron ¿Cómo es que ¿Cómo es que Gelman no puede entrar? Y todo lo demás Porque Hubo cantidad De intelectuales Del mundo Que pidieron Que Que pudieran Entre ellos Octavio Paz Vargas Llosa Es decir Gente de distintos Ángulos políticos Al volver Recién en el año 88 Después de 5 años Gobierno civil Me encontré Con todo eso Los cafés Los restaurantes Las casas De amigos De amores Los lugares donde Comía con mis hijos En fin El café Donde me vi Por última vez Con Rodolfo Walsh Un compacurondo Sin hacer Periligración De ningún tipo Porque Buenos Aires Fue mi ciudad Durante 45 años Así que La conocía muy bien Todos sus barrios Por distintas razones Por curiosidad personal Por Trabajo periodístico Por militancia política Por lo que fuera Efectivamente Es una ciudad Que Que estaba Y estaba llena De recuerdos Para mí Pero yo cambié En 14 años En el exilio Y en la ciudad También Por ejemplo Pasé Frente a lo que fue El café San Bernardo ¿No? Donde aprendí A jugar al billar Cuando tenía 15 años Que un café Que había sido El trianón De Villa Crespo El trianón Del tango Que todavía Tenía una tarima Ahí Donde una vez Escuché hablar A Celedonio Flores Que hizo una conferencia Contra el barrio Como que decían ¿Qué pasó con el barrio? Lo que fue El trianón De Villa Crespo Y después El café San Bernardo Se había convertido En un supermercado ¿Sabes? Y No lo digo Con nostalgia Porque Me parece normal Que las cosas Cambien Se modifiquen Y todo lo demás Pero todos esos recuerdos Están vinculados A un mundo Que ya no existe Algunos de los que Protagonizaron Ese mundo O lo padecieron O lo vivieron Tampoco existe Al volver Conocí A la que hoy Es mi mujer Amara Y bueno Ella vivía en México Estaba hoy de vacaciones Es argentina Es portadilla como yo Y nos enamoramos Y vine a México Para ver cómo vivía Y todavía Lo estoy averiguando Mi mujer Marala Madrid Fue la que Dirigió Digamos La investigación Que permite Encontrar A mi nieta Después de 23 años De su robo Mi nuera Que fue Secuestrada Con mi hijo En Buenos Aires Mientras Él era Asesinado A principios de octubre Del 76 Ella era Trasladada A un centro Clandestino De detención Uruguayo En Montevideo Ahí dio a luz En cautiverio La dejaron Con su hija Dos meses Y algo Y luego La sacaron De ahí La Asesinaron Y entregaron A la beba A una familia A una familia Que la crió Una familia Que no podía Tener hijos Y Bueno Mara Durante 3 años Nosotros Seguimos pistas Yo Desde el año 77 78 Desde Europa Exiliado Estaba Tocando Hasta el Vaticano En realidad Una noche Con Mara Pensamos Que había que Seguir La cosa De otro modo Es decir Seguir la pista De mi nuera Que ese era El modo De encontrarla Y efectivamente Ese fue El camino Adecuado Juan encuentra Su nieta En su búsqueda Declaró Es imposible Que alguien Desaparezca El derecho A una tumba Es el derecho Tal vez Más elemental De cada ser humano Que viene Del fondo De los siglos La crueldad De mantener A los familiares A oscuras Y que eso Alimente a veces Ciertas esperanzas Me parece Una continuación Terrible De la represión Misma Digamos que No es una satisfacción Exactamente literaria Atlanta El premio literario Es el club de fútbol Del que soy hincha Desde mi infancia El club de fútbol Del barrio Y hace unos años Decidieron Inaugurar Una biblioteca En el club Y le pusieron Mi nombre Lo cual Me dio una satisfacción Futbolística Que el equipo de Atlanta Raras veces Se me dio El premio literario Que más satisfacción Produjo Es el premio Juan Rulfo Es el premio Iberoamericano El más importante De nuestro continente La obra de Juan Rulfo Que es una obra Francamente magistral Única en el ámbito De la lengua En castellano Y cuya perdurabilidad Muestra Como la perdurabilidad Del Quijote O la de Otros escritores Como Shakespeare Etcétera Que muestran Como Con la palabra Rulfo No solo Ha escalado Hondo En el drama Humano Sino también En la lengua Otro premio Que me convenió Mucho Fue el de Ramón López El premio Ramón López Velarde Que se me otorgó En el 2004 Y que es la primera Que se otorga A un No nacido En México Juan ha recibido Una veintena De premios Y reconocimientos Internacionales Entre los que Destacan El Mondelo Y el Erichipea De Italia El primer Premio Nacional De poesía De Argentina El de poesía José Lezama Lima De Casa De las Américas El Reina Sofía De poesía Iberoamericana El Iberoamericano De poesía Pablo Neruda Y el premio Internacional Nicolás Guillén Julio Cortázar En Contra las Telarañas De la Costumbre Prólogo Al libro Interrupciones 1 De Juan Gelman Escribió La fuerza Más extrema De la palabra De Juan Nace de haber Dejado atrás La superficie Del dolor Y de la cólera Para abandonar En sus raíces En esa zona Vital y mental Desde donde La reflexión Y la acción Pueden recomenzar Con una eficacia Que tantas veces Faltó En medio Del ruido Y del furor Después de Alfonsín Llegaron Los dos mandatos Presidenciales Del supuesto Peronista Carlos Saul Mene Continúa El proyecto Neoliberal Que inauguró La dictadura Militar Se dedicó A vender La riqueza Del país Que el trabajo Del pueblo Argentino Había acumulado Por décadas Y décadas Le siguió El radical De la Rúa Que anduvo Por el mismo Camino Y así Le fue Una rebelión Popular Lo bajó Del trono Se sucedieron Luego cinco Presidentes Provisionales Hasta que El doctor Néstor Kirchner Ganó Las elecciones Del 2003 Y la cosa Empezó A cambiar Lo primero Que hizo El doctor Kirchner Fue deshacer La capa De plomo De la impunidad Que abrigó Durante años Los crímenes De la dictadura Militar Y también Comenzó La lucha Contra una pesada Herencia De los gobiernos Anteriores La pobreza Yo creo Que Cuando te acusan De Tópico Es porque En realidad Los que dicen Que se acabó La utopía Son los verdaderamente Tópicos Toda la historia De la humanidad Demuestra que Las utopías Fracasan Y renacen A lo mejor La función De la utopía Consiste en su fracaso Para dar Paso A una utopía Mejor Suponer Que En la gente Como se dice Ahora En el pueblo En los individuos En las personas Se le puede recortar La capacidad De sueño La voluntad De cambio A mí me parece Utópico Suponer Que eso Se puede Mutilar Terminar Con eso No No se puede Puede pasar Un periodo Más corto Más largo Etcétera Donde todo eso No aflore Pero termina Aflorando Y sí No hay duda Yo no la tengo Por lo menos En el gran cielo De la poesía Mejor dicho En la tierra O mundo De la poesía Que incluye cielos Astros Dioses Mortales Está cantando Luis Señor De Kitz Siempre Pasa Rimbaud Empuñando Sus 17 años Como la llama De Abor Viva De San Juan A la Teresa Se le dobla El dolor Y su caballo Triza El polvo Enamorado De Francisco De Quevedo Y Villegas El dulce Garcilaso Arde En los infiernos De John Don De César Vallejo Caen caminos Para que los pies De la poesía Caminen Pies que pisan Callados Como un burrito Andino Baudelaire Baja un albatro De su reino Celeste Con el frac Del albatros Malarmeva La fiesta La nada Posible Suena el violín De Berlén En la fiesta La nada Posible Recuerda Que la sangre Es posible En medio De la nada Que Girondo Yublimará Perrinunca La mora Y Girarán Los barquitos De Tuñón Contra el metal De espanto Que abusó A Apolliner Oh Luque Desamaste La eternidad De viaje El palacio Del exceso Donde entró La sabiduría De Blake El Paco Curondo Que forraba En la me La felicidad Para evitarle fríos De la época Roque Dalton Que trepaba Por el palo mayor De su alma Y gritaba Revolución Y veía La revolución Y la revolución Era la sola Tierra firme Que veía Y Javier Y Javier Heró Que fue a parar Tiernísimo A la selva Y abrió La selva De la boca Con su torrente Claro Y el padre Darío Que a los yanquis Dijo no Como Sandino Dijo no Y el frente Amplio De la poesía Y de la guerra Les volvió A decir no Y Nicaragua Brilló En su ejercicio De amar Martí Yendo Viniendo Por el aire Con los muertos Queridos Que vio volar Como una rosa blanca No ves a mis compañeros Volar por el aire Ochenta años después Estás despierto Para que sigamos Diciendo no Los muertos Se ponen pálidos Como Magdalena Cuando amasaba Sus panes Con más lágrimas Que harina Hasta que venga El día Digan que Toda América Latina Subirá lentamente Amorosamente Navegando Como hacen Mis planetas Del sur Ahora canta El ruiseñor Del griego Al fondo De los siglos Pasa Paul Whitman Con el ruiseñor Al hombro Cantando En paumanoc Pasa El comandante Guevara A hombro Del ruiseñor Pasa El ruiseñor Que se alejó De la vida Callado Como burrito Andino En representación De los que caen Por la vida Pasa la luna De rosados dedos Pasa zafo Abrigando Al ruiseñor Que canta 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 Canta